Sí, nosotros tenemos, como somos de autogestión, tenemos que facturarles a las obras sociales. Empezamos con las nacionales, entonces a las personas que tienen obra social se les va a pedir nada más que firmen una planilla. O sea, como los primeros que vinieron tienen dudas, como le hacemos firmar otro tipo de papeles para que se quede tranquilo que solamente para eso, digamos, nosotros vamos a facturar a través de las obras sociales y a través de la Superintendencia Nacional de Obras Sociales. O sea, que la persona no tiene que abonar nada, solamente tiene que firmar un formulario que conste que fueron atendidos acá en este centro de salud. En sí es un requerimiento, o sea, que la provincia ya está facturando las obras sociales en otros hospitales más grandes ya hace tiempo. Nosotros recién empezamos ahora porque tuvimos que acomodar sistemas y un montón de cosas que no estaban listos como para empezar con esa cuestión. Pero, o sea, para que conste que fueron atendidos tienen que firmar esta planilla. Solamente, sí, una formalidad para que conste que fueron atendidos, nada más, que se quede tranquilo y que, bueno, eso es para fondos que ingresen al hospital para mejorar el servicio y, bueno, cuando se haga la rueda del ingreso de dinero uno puede prestar otro tipo de servicio a la comunidad. Ayer tuvieron una reunión con PAMI. El PAMI fue un tema esta semana, sobre todo aquí en la localidad, con respecto a la atención, si se iba a seguir brindando o no en la clínica CEBAL. Bueno, a nosotros no nos afecta directamente cualquier cosa que pase en PAMI, sí, indirectamente. Concretamente, para nosotros no hay ningún cambio, no llegó ninguna información de que haya algún cambio que afecte, ya te digo, en forma directa al hospital. Sí, bueno, tener una solidaridad con la clínica. Todos los que vivimos en la zona sabemos de lo que representa la clínica de CEBAL para todos nosotros y la importancia que tiene para la gente en cuanto a la solución de problemas de salud y solidaridad con la gente que trabaja también en Más Vida, en la clínica, que aporta mucho a la comunidad en cuanto a la asistencia médica. Cualquier cambio que se produzca en PAMI, por supuesto, tiene que contemplar esas cosas, lo que significa la clínica de CEBAL para la región y la importancia que tiene dentro del sistema de salud que involucra tanto efectores públicos como privados. Eso lo queremos recalcar. El hospital, que le quede claro a cualquier persona, a cualquier jubilado, siempre lo va a acompañar en cualquier situación, nunca le vamos a cerrar la puerta a nadie, los vamos a apoyar, que se queden tranquilos con el remedio, con lo que haga falta. Pero bueno, tiene PAMI sus recursos como para solucionar los problemas. La gente se tiene que hacer cargo. El problema de la falta de efectores, o sea, de gente que trabaje en la salud por el deterioro en la llegada de los recursos para sueldos, en forma de cápitas, de partida, y todo lo demás, hace que vaya quedando cada vez en lo concreto menos gente trabajando para atender los problemas de la salud. Y dentro de esa gente que va quedando trabajando para solucionar los problemas de la salud están los efectores públicos que tienen presencia en todos los lugares. Y acá sí se nota que no hay médico en el sector privado en otras localidades y, bueno, vienen para acá o acá en Acebali vienen para acá, porque, bueno, se va disminuyendo el mercado para los privados y no se hacen cargo las obras sociales como se tienen que hacer cargo de distribuir el dinero como corresponde. Solamente eso, para que la gente se quede tranquila, nada más que, bueno, van a tener un trámite más cuando vengan a concurran acá al hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!